Entonces, estamos ahí, pues que el objetivo es que conozcamos de esta clase el día de hoy, que corresponde a la jornada de trabajo. Esa es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo constituye el derecho que tienen los trabajadores, en la cual la ley fija el límite máximo de tiempo que el patrón no puede tener al trabajador bajo sus servicios. Es decir, es el tiempo por el cual se establece en un contrato individual de trabajo el horario que vaya a trabajar el trabajador para el patrón OAM. Y en sí, esa es la jornada de trabajo. ¿Cuál es el tiempo? Por supuesto que hay distintas jornadas de trabajo. Pero en sí es el derecho que tienen los trabajadores, en la cual la ley fija el límite de tiempo, el máximo de tiempo que el patrón no puede tener al trabajador bajo sus servicios. Y entonces tenemos que, como está en la diapositiva, es el límite de tiempo que la ley permite que un trabajador preste su trabajo efectivo a un patrón. El tiempo de trabajo efectivo lo regula el artículo 116, párrafo tercero, y también está constituido, está regulado en el artículo 102 de la Constitución Política de Guatemala. Entonces ahí, en estos dos artículos, uno del derecho de trabajo, código, y el otro de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el 102 y 116 por parte del Código de Trabajo, donde se establece el tiempo de trabajo que debe durar el trabajador dentro de su horario de trabajo. El término de jornada es una derivación, derivación francés, ¿verdad?, de la palabra jornal, jornal, ¿verdad?, de ahí le viene la palabra jornada, es un término francés, de ahí se deriva en lo que es la jornada de trabajo, ¿verdad?, el término jornada es una derivación del término francés, jornal, jornal, ¿verdad?, y en términos generales hace referencia a la actividad laboral máxima, ya sea diaria o semanal, máximo que se establece en contraposición a una plena libertad contractual, ¿verdad? Entonces, este, ya vimos de que la palabra jornada es, viene de la palabra jornal del francés, ¿verdad?, del dialecto francés, ¿verdad?, entonces, este, y pues regula la actividad laboral máxima, ya sea diaria o semanal del trabajador, ¿verdad? Antiguamente tenía también otras acepciones, la palabra jornada, ¿verdad?, se decía que era un caminar, un caminar en un periodo o duración de un tiempo, ¿verdad?, era andarse en un día o era el ingreso percibido por el trabajo de un día, ¿verdad?, a eso se le daba el nombre de jornada de trabajo, el desenvolvimiento en un trabajo por un día, ¿verdad?, se llamaba jornada de trabajo, ¿verdad? Jurídicamente, jornada de trabajo se entiende el lapso, el lapso, periodo, periodo o duración de tiempo durante el cual el trabajador debe estar dispuesto jurídicamente para que el patrono utilice su fuerza de trabajo intelectual o material. En tiempo, en asuntos jurídicos, pues, se entiende que es el lapso o el tiempo que dura en su trabajo el trabajador, como prestandole un servicio al patrono, el cual, pues, lo utiliza de forma intelectual y material, ¿verdad?, para que él preste un trabajo, ¿verdad?, ya sea intelectual o sea material, ¿verdad?, usa su fuerza de trabajo de forma material o intelectual, ¿verdad?, es el tiempo, es el lapso, la jornada de trabajo es el lapso de tiempo que va a permanecer el trabajador dentro del trabajo prestando el servicio para el cual fue contratado, ¿verdad?, y, pues, por lógica se entiende que este tiempo de trabajo o la jornada que va a realizar en un horario, pues, este también, pues, quedó plasmado en el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de jornada de trabajo, realmente se dice en términos legales, es jornada máxima de trabajo, ya que la regulación legal tiene por objeto fijar un límite al tiempo de sujeción del trabajador al patrono. Más allá de la jornada de trabajo, el trabajador no está obligado a laborar, o sea, venimos repitiendo que es el tiempo en que debe tardar el trabajador en su jornada de trabajo, pero también dice que no es obligación del trabajador permanecer más de la jornada de trabajo establecida, ¿verdad?, el horario, ¿verdad?, no es obligación del trabajador permanecer más allá de la jornada de trabajo, ¿verdad?, a no ser que se lleguen a acuerdos con el patrono, ¿verdad?, debe ser voluntad del trabajador, el que él quiera, después de cumplir con la jornada de trabajo legal, pues, continuar con una jornada extraordinaria, ¿verdad?, la cual, pues, deviene de que tiene que ser voluntad, voluntad del trabajador, ¿verdad?, el patrono no lo puede obligar a continuar trabajando fuera de su horario, ¿verdad?, la sujeción del trabajador al patrono lo es en tanto que esté vigente una relación o contrato de trabajo, o sea, la relación de trabajo del trabajador, pues, va a estar vigente en tanto, pues, o se llevará a cabo la relación de trabajo en tanto esté vigente el contrato de trabajo, ¿verdad?, y en cuanto a las condiciones contractuales no violen ninguna disposición laboral, el horario de trabajo viene como hacer dentro de esas condiciones una de las más importantes, o sea, dentro del contrato de trabajo, pues, esta sería una condición de trabajo, el horario en la jornada, la jornada en que se va a desenvolver el trabajador, ¿verdad?, es decir, contractualmente se tiene que evidenciar que el trabajador fue contratado para una jornada de trabajo, llámese esta diurna, nocturna o mixta, ¿verdad?, entonces, este, es el tiempo y es una de las condiciones más importantes, aparte del salario, ¿verdad?, del salario que tiene que vengar un trabajador, el horario de trabajo, ¿verdad?, en su jornada de trabajo, estamos hablando de jornadas. Dentro de la jornada de trabajo, el trabajador tiene la obligación moral y ética de prestar su servicio sujeto a la dirigencia o dirección del patrono, ya que esto es un deber de obediencia, o sea, dentro de la jornada de trabajo, el patrono es el que dirige al trabajador y el patrono le debe obediencia a, quiero decir, el trabajador le debe obediencia al patrono, ¿verdad?, entonces, y es una obligación moral y ética del trabajador es responder de buena manera dentro de la jornada de trabajo para salir bien del servicio que está prestando el patrono, ¿verdad?, entonces, y es un deber de obediencia, pues, el patrono le ordena, la directriz se lo dirige, entonces, él tiene que obedecer en cuanto a esa dirección de trabajo que le está indicando el patrono, ¿verdad?, la obligación primaria del trabajador es estar a disposición del patrono, esa sería una obligación primaria, ¿verdad?, en primer lugar, es que el trabajador se ponga las órdenes al patrono para desempeñar en la jornada que le toca, en la que le corresponde su trabajo, ¿verdad?, entonces, esa sería una obligación del empleado, el empleado estar a la disposición, ¿verdad?, a la disposición del patrono para desempeñarse de buena forma dentro del horario, dentro de la jornada de trabajo, ¿verdad?, perdón, es claro que la jornada de trabajo empieza a computarse desde el momento en que el trabajador queda a disposición para realizar su trabajo y termina cuando deja de hacerlo, ¿verdad?, si un trabajador tiene una jornada de trabajo de 12 horas, va a iniciar su jornada de trabajo desde el momento en que entre a trabajar hasta el final cuando ya deje de trabajar, esa sería su jornada de trabajo, ¿verdad?, entonces, se empieza a computar su jornada de trabajo del horario en que él entra, inicia a trabajar y finaliza cuando ya termina su horario de trabajo, ¿verdad?, la jornada de trabajo termina, ¿verdad?, o sea, la jornada es el tiempo, el tiempo que va a laborar el trabajador para el patrono, prestando el servicio dentro de ese trabajo. La jornada de trabajo es una de las prerrogativas patronales, la fina, la fina, el empleador y su cumplimiento corre a cargo del trabajador, o sea, la fina atención del empleador hacia el trabajador para que él pueda cumplir con su trabajo le corresponde al patrono, ¿verdad?, o sea que dentro de la jornada de trabajo el patrono debe de desempeñarse con buena conducta, pues el patrono, pues, pone de su parte para darle un buen trato y el trabajador debe ser fino en responderle de igual manera en su jornada de trabajo para que haga un buen servicio de trabajo que el cual el patrono le está ordenando, ¿verdad? Tradicionalmente, la fijación de la jornada de trabajo radica en la necesidad del descanso diario y la disponibilidad del tiempo para destinar a otras actividades propias del desarrollo integral del trabajo con persona humana, ¿verdad? Tradicionalmente, pues, la fijación de la jornada de trabajo radica en la necesidad del descanso diario y la disponibilidad del tiempo para destinar a otras actividades propias del desarrollo integral del trabajo como persona humana. Ahora veamos, jornada de trabajo. Hay jornadas que se llaman ordinarias y otras extraordinarias y hay jornadas mixtas, ¿verdad? Y dice que el término ordinario es claro y de general aceptación. Al referirnos a la jornada de trabajo, se debe entender como el lapso de tiempo contratado, o sea, el tiempo por el cual el trabajador está dispuesto a ponerse a las órdenes del patrono a cambio del salario que por ello va a recibir, ¿verdad? Es el tiempo, es el laxo ordinario de se entienda que es la jornada que el trabajador va a desempeñar en su trabajo y por el cual, pues, al terminar la jornada de trabajo el ordinario, el patrón, pues, pagará un salario al trabajador. Jornada diaria y jornada semanal. Bien, tanto la Constitución de la República de Guatemala como el Código de Trabajo se refieren directamente a jornada diaria aquellas que son diurna, nocturna o mixta, ¿verdad? Y en segundo plano, pues, la jornada semanal. Sin embargo, la jornada semanal es más rígida que la diaria. Es decir, que la jornada semanal no puede modificarse más allá del máximo legal, ¿verdad? En cambio, la jornada diaria sí puede modificarse, estirarse, siempre que básicamente el cómputo semanal no exceda. La jornada ordinaria puede extenderse en dos horas siempre que no sean trabajos insalubres o peligrosos. Y se puede extender cuando el trabajador tenga la voluntad de hacerlo, porque el patrono no puede obligar al patrono a que el trabajador se exceda en su jornada ordinaria de trabajo. Si bien es cierto, aquí dice que se puede extender la jornada de trabajo a dos horas más, tendrá que ser con el consentimiento del trabajador. Por supuesto, deberá pagarle un 50% más del salario el patrono, ¿verdad? Si es que llegan a un acuerdo de que el trabajador se quede trabajando dos horas más, extendiendo su jornada de trabajo a dos horas extraordinarias, ¿verdad? Esas serían las horas extraordinarias, ¿verdad? Dice, en nuestro medio, las oficinas tienen un horario de ocho horas a doce horas y de catorce a dieciocho horas, o bien de ocho a dieciséis horas. Aquí no encontramos mayor problema. Sin embargo, la situación se complica con empresas que por naturaleza de sus actividades deben laborar en forma continua y por lo mismo las deben desarrollar con diferentes turnos. Esto está en el artículo 124 del Código de Trabajo. Vamos a ver qué dice el artículo 124 del Código de Trabajo. Dice, no están sujetos a limitaciones de la jornada de trabajo a los representantes del patrono, ¿verdad? Esas personas no están sujetas a un horario, ¿verdad? Por eso dice que las empresas, la actividad, por su naturaleza, pues, hace que estas personas, como los representantes del patrono, pues, trabajen más tiempo, ¿verdad? Dice, ve, los que elaboran su fiscalización superior inmediata, ¿verdad? A quienes no se les fiscaliza de forma de sus superiores inmediatos, pues, tampoco están fijos en una jornada de trabajo, ¿verdad? Los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, ¿verdad? Los, aquellas personas que trabajan como seguridad, que trabajan, este, por decirles algo, 48 horas por 48 horas, pues, tienen que laborar en este sentido, ¿verdad? Entonces, este, aquí, pues, este trabajo los obliga, pues, a hacer un trabajo continuo, ¿verdad? Continuo. D, los que cumplan su cometido fuera del local, donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores, y los demás trabajadores que desempeñen labores que por sus indudables naturalezas no están sometidas a jornadas de trabajo. Todos estos cinco literarios que leímos no están sometidos a jornadas de trabajo, ¿verdad? Entonces, este... Por eso dice aquí que se complica con empresas, ¿verdad? Que por su naturaleza sus actividades deben laborar en forma continua, y por lo mismo las deben desarrollar con diferentes turnos, ¿verdad? Entonces, termina un empleado, un horario, entonces, este... Entra otro trabajador a hacer el turno, pero no se corta el trabajo, ¿verdad? No se detiene el trabajo, ¿verdad? Pero se llama continua, ¿verdad? Laborar continuamente, ¿verdad? Porque no para, la empresa no para, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un guardia de seguridad, pues, termina su horario a las seis de la tarde, lógicamente ya tendrá que estar otro ahí para que lo suplante y continúe, ¿verdad? Por eso se llama labores continuas, ¿verdad? Y ya como leímos en el artículo 124 del Código de Trabajo, lo establece, ¿verdad? Jornada de trabajo continua. Acá nos referimos a la jornada de trabajo sin interrupción, ¿verdad? En lo que estábamos hablando. Y por lo mismo, en contraposición a la jornada no continua o discontinua, ¿verdad? Quiere decir que existe jornada de trabajo continua y existe trabajo de jornada discontinua, ¿verdad? El sistema de jornada discontinua, dice, prevaleció por costumbre, aun cuando no se ventilaban y discutían estos temas laborales. Sencillamente era producto de todo un sistema en el que era característico el almuerzo en familia y dependiendo de las costumbres del lugar y factores como el clima. Antes, anteriormente, nos recordamos, pues, que el trabajo discontinuo era aquel que entrábamos a las ocho y a las doce del día parábamos el trabajo y regresábamos a las doce de la tarde para ir a almorzar y salíamos a las cuatro y media de la tarde, ¿verdad? De esa forma, esa era una jornada discontinua, ¿verdad? Porque había un lapso donde el trabajo se paraba y se iba a almorzar y regresaba uno a sus labores a las dos de la tarde, ¿verdad? Y también, pues, por depender del clima, del lugar donde uno se encuentra, pues, también, pues, este, se da esta situación de labores discontinuas, ¿verdad? También lo era el descanso post-almuerzo o siesta. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades, la evolución de las actividades y el ritmo de trabajo dio paso a la implementación de la llamada jornada continua. Es decir, hoy en día, pues, no se sale a almorzar. Hay un horario dentro de la institución para almorzar. En algunos lugares 15 minutos, en otros lugares media hora, ¿verdad? Pero ya no se... El trabajo es continuo, ya no es discontinuo, ¿verdad? Entonces, se sigue elaborando la jornada totalmente. El único momento en que se tiene para almorzar, pues, son 15 o media hora dentro de la institución, dentro del trabajo. Y eso, pues, es reciente, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, dice que... Yo paso a la implementación de la llamada jornada continua. Es decir, la que no contiene periodo de libre disposición para el trabajador y debe ingerir sus alimentos dentro del local de las empresas en un lugar habilitado especial que les habilite el dueño de la empresa para el efecto, o por lo menos cercano a sus instalaciones, periodo que debe comprender un tiempo efectivo de media hora, ¿verdad? Yo les dije 15 minutos en algunos lugares, se acostumbra a eso, y en otros lugares la media hora, ¿verdad? Y esto está contemplado en el artículo 116, Código de Trabajo, el cual vamos a leer en un momento, ¿verdad? Dice que los vigilantes, los que hablábamos anteriormente, o personas que trabajan como seguridad, quienes tienen que estar disponibles las 24 horas en turnos consecutivos. Los pilotos también, pues, de líneas aéreas deben trabajar un máximo de... Máximo de... Máximo de... Máximo de... De horas a la semana. Máximo de... Los taxistas, de igual manera, ¿verdad? Esos son trabajos discontinuos, ¿verdad? Discontinuos, porque trabajan en determinados periodos. Los profesores que dan cátedra, ¿verdad? Ellos dan una cátedra y no les toca dar cátedra. En un periodo se van a una sala a descansar, Entonces, ellos tienen un trabajo discontinuo, ¿verdad? Y otros labores intermitentes o que realizan labores discontinuas, ¿verdad? Deben trabajar un máximo de horas semanales o diarias, ¿verdad? O sea, no tienen un horario fijo, ¿verdad? Ellos trabajan conforme se les va adquiriendo. En el caso catedrático, pues, se tienen sus periodos y termina su periodo en un horario y, pues, no les toca continuar el otro periodo hasta el otro. Entonces, es un trabajo discontinuo, ¿verdad? Y este está contenido en el artículo 124, como ya lo leímos. Jornada extraordinaria. Constituye esta jornada un exceso autorizado de los límites de las jornadas. Es un complemento del salario. Son muchos los enfoques con que puede visualizarse el tiempo extraordinario o simplemente se llama tiempo extra o horas extras, ¿verdad? Lo que ya les platicaba al principio. Que depende del trabajador si el trabajador, pues, accede a hacer horas extras. Lógicamente, pues, se hacen porque conviene por el pago, ¿verdad? Que se les realiza, pero debe, no es obligatorio, no es obligatorio. El trabajador decide si se queda trabajando horas extras, ¿verdad? En el trabajo. Entonces, este... Es un complemento del salario para el trabajador, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, él lo desee, ¿verdad? Esto está contemplado en el artículo 121 del Código de Trabajo. Por jornada extraordinaria se entiende algo totalmente imprevisto o fortuito o que se presenta en determinados periodos cortos del año, ¿verdad? Ejemplo, los comercios navideños son jornadas de trabajo extraordinarias, ¿verdad? O los trabajos agrícolas que se dan por temporada, ¿verdad? Por ejemplo, la siembra de maíz, la siembra de frijol, la siembra de maicillo y otras plantaciones que se dan en determinados momentos. Esas son jornadas extraordinarias del año, ¿verdad? Sobre todo si los productos son perecederos, ¿verdad? Realmente, en la práctica, el criterio de lo extraordinario se aplica en sentido cronológico en función del excedente de las jornadas máximas legales pactadas. O sea, se hacen después de la jornada diaria, ¿verdad? De la jornada diaria, diurna, ¿verdad? Y posteriormente, pues, se hace la jornada extraordinaria. Si es necesario, si hay lugar, si el patrón no tiene trabajo después de la jornada diurna, ¿verdad? Darle trabajo extraordinario al trabajador y si el trabajador lo desea, ¿verdad? El pedido laboral extraordinario no es obligatorio, lo que ya les decía. Debe de contarse con la anuencia del trabajador. Ya constitucionalmente no se puede pactar en el perjuicio del trabajador. O sea, que esto no está pactado, reglamentado, ¿verdad? Que sea obligado, ¿verdad? Sí están las labores extraordinarias, pero no indica que sea obligado para el empleado a realizarlas, ¿verdad? Sino que tiene que tener la anuencia del trabajador, ¿verdad? Entonces, en nuestra legislación, el primer requisito para que se trabajen horas extraordinarias es que sean de forma voluntaria. Entonces, en nuestra legislación establece que las jornadas extraordinarias tienen que llevarse a cabo por anuencia, por voluntad del trabajador. Bueno, ahí estamos con este preámbulo y vamos a ver, por ejemplo, jornada de trabajo que está regulada en el artículo 116 del código de trabajo. Y, pues, espero que tengan su código ahí para ir viendo los artículos, porque recuérdense que también estamos viendo el manejo de código, ¿verdad? Jornada de trabajo, artículo 116. Y dice, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de ocho horas, ¿verdad? De ocho a cuatro de la tarde, ni exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la semana. O sea, se tiene que computar cuarenta y ocho horas a la semana, ¿verdad? Entonces, ahí sería una jornada diurna, ¿verdad? O sea, ocho horas diarias o se debe computar cuarenta y ocho horas a la semana, ¿verdad? La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder o no puede ser mayor de seis horas diarias, ni exceder de un total de treinta y seis horas a la semana. Es decir, que al computarse por semana, la jornada nocturna tiene que computar treinta y seis horas de trabajo, ¿verdad? Y diarias tendrían que ser seis horas de trabajo. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Ese es el tiempo de trabajo efectivo, ¿verdad? Cuando el trabajador se mantiene durante su jornada de trabajo a la orden del patrono, ¿verdad? Es decir, que si trabaja una jornada diurna, este trabajador tiene que estar durante las ocho horas a disposición a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es aquel que se ejecuta entre las seis y las dieciocho horas de un mismo día, ¿verdad? Ese es el trabajo diurno, es que se ejecuta entre las seis y las dieciocho horas de un mismo día. Trabajo nocturno es aquel que se ejecuta entre las dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguiente. Es decir, ahorita tenemos las quince con trece minutos. Entonces, la hora nocturna va a empezar, la jornada laboral nocturna va a empezar a las seis de la tarde, o sea, a las dieciocho horas del día de hoy y finaliza a las seis horas del día de mañana. Esa sería una jornada nocturna, mientras que la jornada diurno sería que empezaría a las seis horas del día de hoy y va a completarse a las dieciocho horas del día de hoy, ¿verdad? La labor diurno normal semanal será de cuarenta y cinco horas de trabajo efectivo, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago de salario, ¿verdad? Se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde la hora un número menor de diez, cuya labor diurno normal semanal será de cuarenta y ocho horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador, pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajan quinientos o más trabajadores, ¿verdad? Entonces, vemos acá en este paro que la labor diurno normal será de cuarenta y cinco horas, pero para efectos de pago se computarán cuarenta y ocho horas, ¿verdad? No así para las personas que laboren en cuestiones agrícolas y ganaderas y a las empresas donde elaboren un número menor de diez empleados, ¿verdad? Entonces, estamos ahí con lo que es jornada de trabajo dentro del artículo 116, ¿verdad? Y dice que la jornada de trabajo es el límite máximo de tiempo que la ley permite que un trabajador preste su trabajo efectivo a un patrono. El tiempo de trabajo efectivo ya lo vimos ahí en el mismo artículo 116, tercer párrafo lo leímos, y también pues este tiempo de trabajo está contenido en el artículo 102 de la Constitución Política de Guatemala. Por favor, leerlo, ¿verdad? Y dice que el tiempo de trabajo efectivo es aquel en el cual el trabajador permanece a la orden del patrono, ¿verdad? Entonces, este, ese va a ser el tiempo legal efectivo del trabajador que cuando el trabajador se mantiene dentro de su horario de trabajo a la orden del patrono, ¿verdad? Ese va a ser el tiempo efectivo, ¿verdad? Clases de jornadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las clases de jornadas? Y al principio hablamos en el objetivo de que íbamos a ver las clases de jornadas de trabajo. Y resulta que por el horario en el que el trabajador presta sus servicios puede haber jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta, ¿verdad? En relación a los servicios que presta, puede haber ordinaria y extraordinaria. Es decir, ordinaria cuando cumple con su jornada de trabajo, ¿verdad? Y extraordinaria cuando a petición del patrono le solicita que se quede trabajando en un periodo extraordinario, siempre y cuando el trabajador así lo desee, ¿verdad? Ya hablamos de la diurna, artículo 116, que es el que se ejecuta entre las 6 y 18 horas del mismo día, ¿verdad? Ya hablamos de la nocturna, que es la que se ejecuta, es la jornada que se ejecuta entre las 18 horas del día de hoy a las 6 horas del día de mañana, o sea, del día siguiente, ¿verdad? Y la jornada mixta. Vayamos al artículo 117. Jornada mixta. Leamos el artículo 117. Dice, la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas, ¿verdad? Diaria, ni exceder de un total de 42 horas a la semana. Es decir, se tiene que computar un total de 42 horas a la semana y cuando se hace ordinaria, el tiempo establecido es de 7 horas al día. Jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte de horas nocturnas. Es decir, digamos que el empleado entró a trabajar a las 4 de la tarde y va a trabajar 7 horas, quiere decir que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es una jornada mixta porque se incluyó la jornada diurna y se incluyó la jornada nocturna, ¿verdad? Porque ingresó a trabajar a las 4 de la tarde y trabajó 7 horas, ¿verdad? Las completó ya en una jornada nocturna, ¿verdad? Empezó en jornada diurna y completó con jornada nocturna, ¿verdad? No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se elaboren 4 o más horas durante el periodo nocturno, ¿verdad? O sea, mínimo 4 horas y puede trabajar más horas, ¿verdad? Entonces, se entiende, pues, ese periodo como jornada mixta, ¿verdad? Muy bien. Y dice que parte diurna y parte nocturna no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. Se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se elabora 4 horas o más horas durante el periodo nocturno, ¿verdad? Ya lo leímos, está nombrado en el artículo 117, tercer párrafo. Por ejemplo, un ejemplo, Marlene entra a trabajar a las 16 horas en horario diurna y su turno termina a las 23 horas en jornada nocturna. En ese mismo día, como trabaja 5 horas en la jornada nocturna, esta se convierte en nocturna, ¿verdad? Bueno, jornada ordinaria, la que el patrón no le exige al trabajador que preste su servicio normalmente, o sea, dentro de los límites de la jornada, no mayor de 8 horas diarias si es diurna, no mayor de 6 horas si es nocturna, no mayor de 7 horas si es mixta. Esa sería una jornada ordinaria, ¿verdad? Que trabajen específicamente el horario establecido, ¿verdad? En diurna sería no mayor de 8 horas, en nocturna sería no mayor de 6 horas y mixta sería no mayor de 7 horas, ¿verdad? Esas son las clases de jornada, ¿verdad? Diurna, nocturna y mixta, ¿verdad? Que puede ser ordinaria y puede ser extraordinaria. Ya vimos la ordinaria, ¿verdad? Porque no puede exceder de 8 horas la diurna, no puede exceder de 6 horas la nocturna y 7 horas la mixta, ¿verdad? Entonces, extraordinaria, cuando el patrón no le exige al trabajador que preste sus servicios fuera de los límites de trabajo y extraordinariamente, eventualmente, de forma eventual, esto no es a diario, es eventual, se remunere por lo menos con el 50% más del salario mínimo o los salarios superiores, ¿verdad? O sea, que este trabajo extraordinario no es de todos los días, va a ser de una manera eventual y será remunerado por lo menos con un 50% más del salario mínimo o salarios superiores. Entonces, no se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe para subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, o sea, es como reponer el tiempo, ¿va? Es como que no cumplió con su horario de trabajo ordinario y entonces le tocó que reponer parte del tiempo perdido en esa jornada, ¿va? Entonces, esa no se debe tomar como una cuestión extraordinaria, ¿va? ¿Qué se requiere para que la jornada sea extraordinaria? Se requiere que sea eventual, ¿verdad? Probablemente no es todos los días, no es que es de manera eventual. También se requiere que tenga la voluntad el trabajador de trabajar esas jornadas extraordinarias, ¿verdad? Que la remuneración debe ser por lo menos con un 50% más del salario mínimo, ¿verdad? Ese es un requisito indispensable que tiene que ganar un 50% más de lo que le venga con el salario mínimo. Que el conjunto de la jornada ordinaria y extraordinaria no exceda de 12 horas, artículo 122, ¿verdad? En el Código de Trabajo. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Bueno, para llevar el orden vamos a leer el artículo 118. La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos que por su propia naturaleza no sean insalubres o peligrosos puede aumentarse entre patronos y trabajadores hasta en dos horas diarias. O sea, si este trabajo no es insalubre y no es peligroso entre patronos y trabajadores, ¿qué quiere decir esto? Que debe haber un acuerdo entre los dos, ¿va? Debe haber una voluntad de trabajador para poder trabajar dos horas más, dice. Hasta en dos horas diarias, siempre que no exceda la semana. De los correspondientes límites de 48 horas, 36 horas y 42 horas, que para la jornada diurna, nocturna o mixta, determinan los dos artículos anteriores, ¿verdad? O sea, que poniéndose de acuerdo puede trabajar dos horas más el trabajador y que esté de acuerdo con el patrono, ¿va? Artículo 119. La jornada ordinaria del trabajo puede ser continua o dividirse en dos o más periodos con intervalos de descansos que se adopten, que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo, de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Es decir, cuando hablamos acá que el trabajo sea continuo, es porque debe tener intervalos de descanso pequeños, ¿va? Pequeños, ¿va? Puede tener intervalos de descansos pequeños y también, pues, se entiende continua porque en el almuerzo solo se le hará un tiempo de media hora para que esta persona almuerce, ¿va? Entonces, y además estos tiempos deben de computarse dentro del trabajo efectivo, ¿va? O sea, no se pierde, ¿va? No puede decir el patrono, como comiste media hora, se te va a descontar de su sueldo. No, no se puede de su salario, ¿va? Entonces, este, se entiende la jornada ordinaria de trabajo. Puede ser continua o dividirse en dos o más periodos, ¿va? O sea, regularmente se divide, pues, en tres periodos. En un break, break, parece en inglés, descanso, para que coma alguna refacción. En el periodo de almuerzo, una media hora y otro break, tipo tres de la tarde, ¿va? Entonces, puede, puede, la jornada continua puede tener ese tipo de descansos en esos tiempos sin afectar el cobro del salario del trabajador, ¿va? Artículo 120, los trabajadores permanecen, los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos, vamos a pasar la diapositiva de jornada de trabajo a la otra, para ir viendo las diapositivas. Dice el artículo 120, vamos ahí con la tercera diapositiva, dice clases de jornada de trabajo, ya las vimos, que dijimos que se dividen en jornada diurna, nocturna, mixta, es ordinaria también, ¿va? Y ordinaria, ¿va? Entonces, este, ahí estamos, los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de 48 horas, a la semana tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna, ¿va? O sea, si el, el, el patrono, son trabajadores permanentes, los que laboran para él, por acuerdo con los patronos, pueden, este, laborar menos de las 48 horas, pero este, este, esto siempre tendrá que ser pagado dentro de las 48 horas, ¿va? No puede perjudicarse al trabajador en bajarle una cantidad de dinero por haber, este, no trabajado las 48 horas a la semana, ¿va? Tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna, o sea, la de 8 horas y 48 horas a la semana, ¿va? Muy bien, descansos semanales, días de asueto y vacaciones anuales, artículo 126, leamos el artículo 126, que nos habla de, eh, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado, después de cada semana de trabajo, la semana se computará de cinco a seis días, según costumbre en la empresa o centro de trabajo. A quienes laboran por unidad de obra o por comisión, se les adicionará una sexta parte de los salarios totales de vengados en la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Habría que leer el artículo 82 en los incisos C y D para este objetivo de, eh, el artículo 126, ¿verdad? Y dice, eh, naturaleza jurídica de un descanso semanal. Se suspende individual y parcialmente la relación de trabajo y es para que el trabajador comparta un tiempo con su familia. Es decir, nosotros trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y entre la semana tenemos un día de descanso, que sería el domingo, el cual, pues, es remunerado, ¿verdad? Pero es para que nosotros lo disfrutemos con nuestra familia, ¿verdad? Y dependiendo de las empresas, pues, eh, por ejemplo, con el Estado se descansa sábado y domingo, ¿verdad? Pero es remunerado, ¿verdad? Esos días son remunerados. El trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso y debe ser remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de cinco a seis días, según costumbre en la empresa o centro de trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, regularmente en las empresas, pues, trabajan día sábado y descansan día domingo, ¿verdad? ¿Cuáles son los días de asueto? Artículo 127, el Código de Trabajo y 69 de la Ley del Servicio Civil. Los días de asueto son los siguientes. Uno, primero de enero sería un día de asueto, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que vacacionar, ¿verdad? Ese es un día de asueto, ¿verdad? El dos sería jueves, viernes y sábado santo. El tres sería el uno de mayo, que sería otro día de asueto. El treinta de junio, otro día de asueto. El quince de septiembre, eh, otro día de asueto. Vamos a pasar a la diapositiva donde está contenido eso. Eh, veinte de octubre, eh, sería otro día de asueto. Uno de noviembre, otro día de asueto. Eh, veinticuatro de diciembre, mediodía, otro día de asueto. Ahí vamos a dejarlo, ¿verdad? Bueno, eso ya lo, ya lo vimos. Pasemos a la otra diapositiva. Ahí estamos. Entonces, eh, veinticinco de diciembre, pues sería un día de asueto. Treinta y uno de diciembre sería mediodía. Día de la festividad de la localidad, sería otro día de asueto. Día de la madre, según decreto 1794, de fecha uno del día del 68, sería, eh, otro asueto, ¿va? Y hay asuetos especiales, que sería el día de la madre y el día de la secretaria, según decreto 2594, ¿va? Entonces, este, dice que el descanso semanal es una causa legal de interrupción de la jornada de trabajo, por el cual trabajadores y patronos fijarán de común acuerdo los días en los que los trabajadores ya deban disfrutar. El trabajador de un día de descanso, por lo menos según costumbre del centro de trabajo, un goce de salario íntegro, ¿va? O sea, se da el día de descanso, pero también goza del salario íntegro esta persona, ¿va? Esa sería una característica que tienen los descansos, ¿va? Descanso semanal, ¿verdad? Y está contenido en el artículo 126, ya lo leímos, ¿va? Que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso, ¿verdad? Y los asuetos que están contenidos en el artículo 127 del Código Laboral, son dos días de asuetos con goce de salario, con goce de salario. Estos se descansan, no son vacaciones, ni son un día semanal de descanso, sino son asuetos, ¿va? Por celebridades, ¿verdad? Y son días de asuetos con goce de salario para los trabajadores particulares. Ya dijimos, ya los dijimos, y aquí lo estamos viendo ahorita en el Código de Trabajo. El 1 de enero, el jueves, viernes, sábado santo, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el día de la festividad de la localidad, ¿va? Entonces, estos son los días de asuetos. Ya dijimos que hay asuetos especiales también, que es el Día de la Madre y el Día de la Secretaria, ¿va? Vacaciones. ¿Verdad? Existen tres motivos por los cuales es necesario que el trabajador goce de un periodo de vacaciones. Veamos cuáles son los motivos necesarios para que un trabajador, pues, goce de este tipo de vacaciones. Vamos a pasar a la diapositiva de vacaciones para leer. Vacaciones. Muy bien, dice que es aquel derecho que tiene todo trabajador, es aquel derecho que tiene todo trabajador dependiente, que ha prestado sus servicios durante un año, de disfrutar de un tiempo de descanso que debe ser remunerado y pagado por el empleador, de acuerdo a nuestra legislación, su duración mínima es de 15 días. La vez pasada vimos de que la legislación nuestra establece que el periodo de vacaciones es de 15 días hábiles. Y este lo tenemos contenido en el artículo 130 de nuestro código de trabajo. Pero antes vamos a leer lo que estamos viendo. Existen tres motivos para los cuales es necesario que el trabajador, pues, goce de un periodo de vacaciones. ¿Y cuáles son estos periodos de vacaciones? Para que el trabajador cambie de rutina después de cada año de servicio continuo. ¿Se recuerdan que vimos este tema anteriormente y decía que el trabajador, pues, hasta mentalmente, pues, se ve afectado cuando trabaja de forma continua y que por eso mismo es necesario que goce de un periodo vacacional, ¿va? Contenido esto en el artículo 130 del código laboral. También dice, para evitar enfermedades mentales, lo que les acabo de explicar, ¿va? Pesiones psicosomáticas, ¿va? Mentales, ¿va? Es necesario que la persona goce de un periodo de trabajo, ¿va? Y también dice, para que el trabajo sea más eficiente. Es decir, si la persona ya está cansada de trabajar continuamente un año, es necesario que se tome fuerzas, ánimos, pero esto lo tendrá que hacer yéndose 15 días de descanso a su casa y recobrar las fuerzas mentales y materiales para que en su regreso, pues, al entrar nuevamente a su trabajo, se eficiente el trabajo, ¿verdad? Recordemos que la vez pasada ha hablado de que en la antigüedad, anteriormente, pues, el trabajador no gozaba de vacaciones y si las gozaba, pues, perdía su trabajo y si regresaba, pues, no estaba estipulado que gozara de un sueldo, ¿va? Dice, ¿de cuántos días es el periodo de vacaciones que puede gozar un trabajador? Y está establecido, ya lo dijimos en varias ocasiones, que según nuestra legislación, son 15 días hábiles de descanso para el trabajador, ¿va? Y este está contenido en el artículo 130 del Código de Trabajo. Dice el artículo 130, Todo trabajador, sin excepción, dice, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo, continúo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Entonces, el hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82, ¿va? Entonces, este, de ese artículo ya lo hemos leído por varias veces, había que ver en qué, a qué se refiere el artículo, en los incisos C y D del artículo 82 en cuanto a las vacaciones. Si quieren, pues, veámoslo. Incisos C y D. Es nula y soyure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. Ese sería el inciso D. El inciso C dice, la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. A eso se refiere, va, respecto a las vacaciones. Dice, si un trabajador se enferma dos días en una misma semana, ¿tendrá derecho a descanso semanal? Bueno, veámoslo, si tiene derecho a un descanso semanal. Si tiene derecho, ya que después de una semana continua de labores, el trabajador tiene derecho a gozar del descanso correspondiente según el artículo 82 que establece que la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según el código de trabajo suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Lo que acabamos de leer en el inciso C del artículo 82, va. Principios que rigen las vacaciones. Veamos qué principios tienen que darse para que un trabajador pueda gozar de estas vacaciones. Dice, las vacaciones no son compensables en dinero. Artículo 133. Dice, las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas, no las haya disfrutado por cesar en su trabajo cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. La vez pasada leían lo de que hasta podría ser este objeto de causa de justificación cuando un trabajador se va a las vacaciones y prestar sus servicios durante ese periodo a otro patrono, va. Cuando el trabajador cese en su trabajo cualquiera que sea la causa antes de cumplir un año de servicios continuos o antes de adquirir el derecho a un nuevo periodo el patrono debe compensarle en dinero la parte profesional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Es decir, si no ha cumplido el año de trabajo pero ya cumplió el tiempo establecido que es 150 días deberá de pagarle proporcionalmente las vacaciones al trabajador, va. Entonces, esa sería un principio, ¿verdad? Las vacaciones no son compensables en dinero. Es decir, no se pueden pagar en dinero salvo un acuerdo de ambos, va. Veamos, va. Las vacaciones deben ser remuneradas. Claro, el mes o los 15 días que se vaya a descanso el trabajador tiene que pagarle el patrono como que se estuviera trabajando su salario mínimo si fuera el mínimo, va. Las vacaciones son in in esto está en las vacaciones deben ser remuneradas artículo 134 del código de trabajo y dice para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de vengadas por él durante los últimos tres meses. Si el beneficiario presta su servicio en una empresa agrícola o ganadera o durante el último año en los demás casos, los respectivos términos se cuentan en ambos casos a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho de las vacaciones eso es en cuanto a las vacaciones deben de ser remuneradas el otro numeral dice las vacaciones son ininterrumpibles o sea no se pueden interrumpir artículo 136 del código de trabajo los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en dos partes como máximo cuando se trata de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada o sea las vacaciones se deben de dar los 15 días que dice la ley pero cuando el trabajo no lo permiten si se pueden dividir en dos partes los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo vacacional las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor no, eso no es correcto muchas veces la gente se equivoca no goce hoy pero el otro año goce los dos meses y no es así ¿verdad? pero el trabajador a la terminación del contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que se le hayan cometido correspondiente a los cinco años últimos si deja pasar los cinco años y no cobra las vacaciones que no se dejó de disfrutar entonces pierde ese derecho o sea al final del contrato puede el trabajador reclamar las vacaciones no gozadas no disfrutadas ¿verdad? pero la idea esa de que se diga que hoy no disfruté y el otro año voy a pedir dos meses eso no cuenta ¿verdad? eso no cuenta el otro numeral dice las vacaciones son indivisibles solo están obligados a dividirlas en dos partes como máximo ¿verdad? cinco las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor artículo 136 ya lo leímos y nos dimos cuenta del motivo ¿verdad? artículo 137 de la concesión de vacaciones dice se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador ¿verdad? tratándose de empresas particulares se presume salvo prueba en contrario que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono a requerimiento de las autoridades de trabajo no muestran la respectiva constancia firmada por el interesado o por su impresión digital si no sabe hacerlo es decir tratándose de empresas particulares se presume salvo prueba en contrario que las vacaciones no han sido otorgadas o sea el patrono tiene que demostrar ¿verdad? con una constancia con un documento en la cual pues él dio las vacaciones a sus trabajadores de lo contrario si no demuestran estas se tendrán por no disfrutar por no gozadas ¿verdad? artículo 137 se prohíbe la discriminación se prohíbe la discriminación por motivo de sexo raza religión creos políticos situación económica por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la formación escolar o académica y de cualquier otra índole para la obtención de empleo en cualquier centro de trabajo el acceso que las o los trabajadores puedan tener a los establecimientos a los que se refiere este artículo no puede condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos de desempeña regresemos al artículo 120 donde estamos viendo la jornada de trabajo ¿verdad? y ya quedamos en claro que la jornada de trabajo son diurnas ¿verdad? nocturnas y mixtas ¿verdad? mixtas también quedamos comprendidos de que la jornada de trabajo diurna es de 8 horas 48 horas a la semana la jornada nocturna es de 6 horas 36 horas a la semana y la mixta es de 7 horas computándose 42 horas a la semana ¿verdad? y este el artículo 120 dice los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de 48 horas a la semana tienen derecho a percibir íntegro el salado correspondiente a la semana ordinaria de una por eso les dije que les darnos a esto porque el trabajador que es permanente que elabora menos tiempo se le debe siempre pagar las 48 horas a la semana por supuesto que por algún motivo este que valga la pena ¿verdad? que haya dejado de de trabajar de acuerdo con el patrono ¿verdad? pero el patrono no puede dejar de pagarle las 48 horas que trabajó a la semana ¿verdad? dice que el artículo 22 lo leímos el 123 los patronos deben consignar en sus libros de salarios o planillas separado de lo que se refiere a trabajo ordinario lo que paguen a cada uno de sus trabajadores por concepto de trabajo extraordinario es decir cuando se acuerda de que el trabajador con voluntad de él trabaja horas extraordinarias el patrono debe llevar una planilla en la cual consigna el salario el salario separado de lo que se refiere a la jornada ordinaria con lo que se refiere a la jornada extraordinaria debe ser una separación ¿verdad? tanto ganó en las 8 horas pero trabajó 2 horas eso va por aparte va en su planilla va en su planilla va aparte de lo que trabajó en las 48 en las extraordinarias ¿verdad? el artículo 125 dentro del espíritu de las disposiciones del presente código el organismo ejecutivo mediante acuerdos emanados por conducto del ministerio de trabajo y previsión social debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transporte de comunicaciones y a todas aquellas cuyo trabajo tengan características muy especiales o sea de naturaleza continua igualmente el organismo ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto expresado los acuerdos conducentes a rebajar los límites máximos que determina este capítulo en el caso de trabajos que sean verdaderamente insalubres o peligrosos por su propia naturaleza todos estos acuerdos deben dictarse oyendo de previo a los patrones y a los trabajadores que afecten y tomando en cuenta las exigencias del servicio y el interés de uno y otro es decir el organismo ejecutivo mediante acuerdos con el ministerio de trabajo y previsión social deben de velar por precisar la forma de aplicar para las empresas de transporte de comunicaciones y a todas aquellas de trabajos tengan características muy especiales por nuestra naturaleza continua o sea que también ellos deberían de trabajan discontinuamente entonces se debería legislar para que estas empresas de este tipo de trabajo pues el horario sea continuo se establezca continua que no se descontinue y también pues como les digo pasemos a la otra diapositiva la penúltima la diapositiva penúltima que es la que nos habla de exacto bueno requisitos para eso ya los vimos requisitos del artículo 131 código de trabajo obligación de comunicar la época de voces de vacaciones artículo 132 y también pues ya vimos que al trabajador se le debe dar una constancia de haber gozado sus vacaciones verdad y pues esa será una prueba para el patrono de que si disfrutó de sus vacaciones el trabajador será una prueba fehaciente con la cual él puede demostrar que el trabajador gozó de sus vacaciones también este obligación de comunicar la época de voces de vacaciones el patrono está en obligación de comunicar al trabajador el tiempo porque le toca gozar de sus vacaciones que es cumplido un año de trabajo y los requisitos para el goce de vacaciones pues ya dijimos que los requisitos pues eran los que ya mencionamos anteriormente y dice que eh y dice que y dice que los requisitos pues este son pues haber cumplido uno de ellos pues haber cumplido un año de trabajo eh eh laborar un año de trabajo para poder gozar de sus vacaciones va entonces todo esto que vimos el día de hoy pues está contemplado en los artículos eh del ciento dieciséis al ciento treinta y siete del código de trabajo en donde pues cubrimos el día de hoy la jornada del trabajo ¿verdad? eh explicamos eh de qué se trataba cada jornada cada jornada el tiempo de cada jornada el tiempo de cada jornada eh establecimos también este los azuetos los azuetos eh cuáles eran los días de azueto eh mencionamos que eran varios varios y que habían este algunos especiales como lo es el día de la madre y también el día de la secretaria el cual está establecido en el dos mil quinientos noventa y cuatro decreto ¿verdad? explicamos que la naturaleza de un descanso semanal pues se suspende individual o parcialmente la relación de trabajo y es para que el trabajador comparta un tiempo con la familia este día es el el día que usamos semanalmente el descanso ¿verdad? eh la semana pues comprende siete días hay empresas que laboran hasta el día sábado y entonces el día de descanso en este término de la semana es el día domingo pero el mismo pues es remunerado es pagado ¿verdad? se contempla el pago ¿verdad? de este azueto de este descanso ¿verdad? y en los en los azuetos pues que son días de festividades de nuestro pueblo como por ejemplo el primero de enero que es el primer día del año es un azueto el cual es remunerado el jueves viernes y sábado santo que son días festivos de semana santa propios de la semana santa los cuales pues está establecido un ley de que según el artículo 127 y la ley de servicio civil artículo 69 que se debe de gozar esos días como días de azueto los cuales también son remunerados el 1 de mayo el día del trabajador pues está instituido constitucionalmente y también pues en el código de trabajo que por ser un día muy especial sea un día de azueto el cual también es remunerado el 30 de junio pues es el día del ejército verdad que está también instituido en nuestra ley para que se dé feriado no obstante que es un día específico de los militares pero es abarca a todos los trabajadores para que gocen de este descanso porque el descanso pues el día pues se legisló para todos no obstante que es un día específico del ejército el 20 de octubre revolución del 44 verdad está también instituido en ley de que el 20 de octubre por motivo de la revolución del 44 gocemos de ese día de descanso el 1 de noviembre el día del fiambre día de los dipuntos de los fallecidos también está establecido en ley que ese día es descanso para que tengamos la oportunidad de ir a emplorar a nuestros queridos seres familiares que ya pues se adelantaron en este caso y ese sería el 1 de noviembre 24 de diciembre pues es el nacimiento del señor Jesús va se da del mediodía ahora ya no ahora pues ya es todo el día por costumbre la gente se agarra a ese día de asueto todo el día o sea los jefes otorgan o ya está establecido de que sea todo el día o por oficio por un oficio pues van a decir que es todo el día de igual manera el 31 de diciembre la ley habla del mediodía pero regularmente la ley habla del mediodía pero regularmente se va desde temprano ya no llegan a trabajar el día 31 ni 24 va el día de la festividad local pues es cada quien tiene su día el día de la virgen de esto día de san francisco día de lo otro y día de esto pues ellas son festividades puras de cada municipio de cada lugar va que tenga su feria patronal va y el día de la madre pues es un día especial va para todos aquellos que somos hijos va pues hay un día especial para la mujer que nos trajo al mundo entonces se llama día de la madre que es el 10 de mayo y el día de la secretaria también que está instituido como un feriado oficial para que la secretaria pues puedan descansar va entonces ya establecimos que hay descansos semanales que es aquel que se da dentro de la semana va un día el cual es remunerado los días ya sueltos ya dijimos que también son remunerados va y las vacaciones anuales que también tienen que gozar de del salario va recuerdo yo que hablamos la vez pasada de las vacaciones ya en otros términos más amplios hablamos me recuerdo de que en el siglo anterior o en la antigüedad pues este el trabajador no gozaba de un descanso de un descanso temporal y que si lo gozaba pues él tenía que tomar la decisión de irse a descansar con aquello de que al regresar ya no tenía su trabajo verdad lo perdía perdía no sé si fue hasta en 1890 no recuerdo cuando en el país de Hungría parece ya se establecieron las vacaciones de esa forma ya remunerada y en Guatemala en 1945 pues ya se estableció legalmente de que el trabajador pues saliera a un periodo de vacaciones durante un año de trabajo y que también fuera se le pagara va se le pagara y fue así pues como se logró pues que en el código o si lo establece el código de trabajo que son 15 días hábiles las vacaciones a gozar por un trabajador verdad entonces este y los se requiere por ejemplo para la extraordinaria vimos esto también hoy que para gozar de jornada extraordinaria ya hablamos de que la jornada extraordinaria son los tiempos extras de trabajo verdad se da mucho principalmente en Estados Unidos allá la gente pues trabaja horas extras lo hace voluntariamente verdad se queda trabajando voluntariamente como también aquí en Guatemala habrá algunos lugares donde el trabajo por necesidad de trabajo por necesidad económica se queda laborando de forma voluntaria en un empleo en un empleo extraordinario verdad y dice que se requiere para que la jornada sea extraordinaria pues la voluntad del trabajador debe estar dicho pues que si realmente pues acepta el trabajo extraordinario y dice que es eventual ese trabajo no es todos los días verdad es en forma voluntaria como ya lo dijimos que la remuneración debe ser por lo menos un 50 más un 50% más del del salario mínimo que el conjunto de la jornada de la jornada ordinaria extraordinaria no exceda de 12 horas es decir que son 8 horas puede ser 2 horas 4 horas más que no exceda de 12 horas el periodo extraordinario entonces debe tener los requisitos y dijimos que la jornada extraordinaria es cuando el patrono le exige al trabajador que preste sus servicios fuera de los límites del trabajo pero no es que el patrono tenga esa pueda exigir y extraordinariamente el trabajo eventual se remunera por lo menos con 50% más del salario mínimo o salarios superiores pero no es que sea que el patrono le exija al trabajador realizar estos trabajos también nos dimos cuenta de que clases de jornada y vimos esas son las clasificaciones de jornada de trabajo que es la diurna nocturna y mixta estas jornadas comprenden periodos de horarios en los cuales el trabajador tiene que desempeñarse ante los servicios que va a prestar y que están bajo la dirección del patrono y dijimos que la jornada diurna es la que se da durante el día son 8 horas 8 horas y se computan 48 horas a la semana la nocturna es la que se da en la noche en la noche y que es 36 horas a la semana y un periodo de 6 horas en el día de horario y la mixta que comprende las dos partes la diurna y la nocturna hablando de que un trabajador puede entrar a trabajar a las 16 horas y salir a las 9 horas entonces ahí se da mixta porque trabaja parte diurna y parte nocturna y más vemos que jornada de trabajo hay ordinaria y extraordinaria y las otras son clases de jornada dice que la jornada ordinaria es la que el patrón le exige al trabajador que preste sus servicios normalmente o sea dentro de los límites de la jornada no mayor de 8 horas diarias si es diurna no mayor de 6 horas si es nocturna no mayor de 7 horas si es mixta la diurna es el que se ejecuta entre las 6 y 18 horas o sea en el día la nocturna es la que se ejecuta entre las 18 horas y 6 horas del otro día y la mixta es la que se da parte diurna y parte nocturna no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana entonces pues ahí pues hicimos un pequeño repaso de lo visto el día de hoy esperamos pues que haya quedado claro en cuanto a sus características en cuanto a su fundamento legal en cuanto a sus definiciones como les digo hoy hablamos de la jornada de trabajo hablamos de las vacaciones y hablamos de los asueltos y pues es así pues como llegamos a la conclusión de esta clase muchas gracias y que Dios los bendiga de la jornada y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga Gracias. 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 Gracias.